La orilla del quema, mi lágrima he dejado Con mi niña entre mis brazos, padre me he acordado de ti Al mirar tu sin pecao, porque en esa misma orilla yo también fui bautizado Te estoy sintiendo tan cerca, que aunque te fuiste hace un año A la marimba del cielo, que tal a la más pequeña me ha preguntado por su abuelo Y yo le hice llorando, que en nombre se lo pusieron Gracias a ti, padre mío, que antes de que ya naciera Ya se llamaba Rocío 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 ¡Gracias! ¡Gracias!